Bueno, tenemos con nosotros vía Sky a don Guido Gómez Mazara, el travieso le dice, el hombre que dio mucha carpeta al interior del Partido Revolucionario Dominicano y ayer, ayer presentaba una denuncia querella por mal ante la Procuraduría especializada en combatir la corrupción, solicitando la investigación, investigar la fortuna del candidato presidencial al Partido Revolucionario Dominicano. Esa es una de las razones por las que te hemos invitado, Guido. Cuéntanos un poco de esa querella. ¿Qué es lo que está pasando? Ok. Primero, buenos días. Gracias por la invitación. Es un placer compartir con ustedes. Miren, yo primero admito que mi formación en el área jurídica y ciencias sociales me imposibilita algunos cálculos. Y en este intercambio con ustedes, yo quisiera que ustedes me ayudaran. ¿Por qué? La gente me dice, Guido, ¿por qué tuvo al pesca? Bueno, porque institucionalmente es el mecanismo mediante el cual hay que tramitar este tipo de procesos. Su generación iba a las escarpadas montañas de Quiqueya o organizaba manifestaciones de insatisfacción con el régimen en las calles del país. Bueno, aquí tenemos una institucionalidad precaria, pero por ahí hay que analizar las cosas. El fundamento de lo de ayer, depositada con toda la documentación, un USB con 800 páginas y físicamente 800 páginas. Bien. El fundamento, enriquecimiento ilícito, falsedad en declaraciones juradas, lavado de activos, violación a la ley 311-14 y la 146 de la Constitución. Ese es el fundamento. Pero eso es muy temerario, Guido, eso es muy serio. No, no, yo lo voy a sostener una por una, si ustedes me lo permiten. Miren, voy a poner ejemplos. Lo primero, de conformidad con la declaración jurada de bienes, agosto del 12, agosto del 12, el ministro de Obras Públicas declaró de ese momento designado que él, en inversión, en su estructura aérea, en inversión tenía 242 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Que las aeronaves, helicópteros, avionetas alcanzaban ese momento. Al 31 de diciembre del 18, certificado, notarizado, documentado, eso se transformó, oigan bien, en helicópteros 1,622 millones de pesos. En aviones, 2,469. Eso alcanza 4,121. Explíquenme cómo la gente transformó 2,42 en 4,191. De conformidad a la ley del funcionariado público, la condición de funcionario público solo es compatible con la docencia universitaria. Y peor aún, hay una restricción, tanto en la ley del funcionariado como en la ley de cumplir contrataciones, de que usted no puede tener vínculos, relaciones, sus empresas con el Estado mientras usted desempeña la función. Primer elemento. Segundo elemento. Cualquier ciudadano puede acceder a un préstamo en la bancaria. Eso está legítimo. Ahora, hay una intrahistoria que ustedes deben de saber. Desde que se creó la junta monetaria hasta la fecha del 14, nunca el sistema financiero permitía garantizar préstamos con aeronaves. Es decir, tú podías poner tu casa o mi mueble, lo que sea, pero ni aviones ni helicópteros. Bueno, la junta monetaria aprobó unas resoluciones y le envió a la superintendencia de bancos en la que a partir de ese momento se transformaban las reglas. ¿Usted sabe quién era miembro de la junta monetaria en ese momento? Manolito Azuri. Que en el monto accionario de Elidosa, él aparece con 13.17, él personalmente. Sigo diciendo, para que la gente tenga una idea más o menos. Pero es posible que él se inhibiera, Guido, que él ese día dijera que por conflicto de interés se no iba a votar en ese caso. Hay un solo problema en eso. Que en las actas de la junta monetaria no dice eso. Ese es el único problema. Está documentado. No lo consignó. No lo consignó. Está documentado. O sea, no hay invento de la campaña. Normalmente se consigna en el acta cuando ocurre eso. Pero no está consignado. En este caso no está consignado. Miren. Ok, está bien. Ustedes recuerdan la principal crítica que hicimos hace ocho años a un político que en el marco de la campaña electoral recibió un préstamo del Banco Reserva y colocó una garantía fatula, como decimos en el lenguaje popular. Bien. Después de aprobada esa resolución de la junta monetaria y validada en el sistema financiero, miren lo que pasa. Solo una empresa, una empresa. Por eso yo le dije que hay que hacer cálculos. Cálculos. Generó 1.685 millones de pesos de línea de préstamo en el banco de reservas. ¿Cuál es el problema? Eso matemáticamente significa que mientras Gonzalo Castillo fue ministro de obras públicas, todos los años a esa sola empresa, a esa Banco Reserva le prestó 240 millones de pesos al año. Y eso significa que cada vez que un mes pasaba, esa empresa recibía 12 millones de pesos. Esa sola empresa. Vamos a otros elementos que yo pienso que es importante. Yo te voy a leer, si me lo permiten. Bueno, sí, usted. Ok. Sí, sí. Si ustedes me lo permiten, yo le voy a leer la relación de cuentas, certificado bancario, inmuebles, inversiones en acciones, entre el 12 y el 19. Repito, la condición de funcionario público solo es compatible con la docencia universitaria. Todo el mundo lo sabe, ¿no es verdad? Ahora, miren esta transformación propia de Rey Miras, documentada, documentada. La cuenta más alta entre las nueve que certificó en su declaración jurada de bienes como cuenta corriente, el señor Gonzalo Castillo, al agosto del 12, la más alta estaba en el grupo León. Alcanzaba a 69 mil 700 pesos. Se la cuenta más alta de su cuenta corriente. Tenía nueve cuentas certificadas. Ahora, ¿cómo se transformó su estructura en inversiones en acciones? De agosto del 12, eran 85 millones de pesos. ¿Ustedes saben cómo eso creció al 19? 500 millones de pesos. No me estoy inventando nada. Está certificado. Certificado. 500 millones de pesos. Sigo argumentando. Resulta que la ley de lavado de activos, que es la ley 155-17, establece un concepto que se llama Personas Expuestas Políticamente. Es todo un lenguaje de la ley. Se presume que una persona políticamente expuesta, cuando hace transacciones que desbordan el techo de los 10 mil dólares y que deposita en sus cuentas con cierta frecuencia, genera una alerta inmediata. Y yo lamento que no haya sido eficiente el sistema financiero en la República Dominicana que no haya perdido alertas al respecto. Reitero, nosotros no tenemos ningún inconveniente con el crecimiento económico y financiero de cualquier ciudadano. Pero hay elementos que tienen una característica en el caso de Gonzalo Castillo. Todo ha sido con el Estado detrás. Sus tres empresas pivotes fundamentales, Perla del Sur, Aeroambulancia y Elidosa, sus relaciones financieras fundamentales están asociadas al Banco de Reserva de la República Dominicana. Y sigo. De sus empresas comerciales, yo les voy a decirles que han tenido relaciones con el Estado en estos siete años. Ha tenido macro y minicomputadoras, una empresa. Helicóptero, ha tenido. Helicóptero dominicano, ha tenido. Aeroambulancia, ha tenido. Gamsa Hotel Investment, ha tenido. Helipuertos S.A. ha tenido. Y otra compañía que se llama Compañía de Servicios Computarizados y Administradora. Proga. Han tenido todas relaciones con el Estado. Todas relaciones con el Estado. Ok. Cuando hacemos un balance de su crecimiento económico, yo solo tengo una referencia. Una referencia. Es materia del premio Nobel de economía. Que su empresa fundamental, que experimenta de conformidad con lo que él certifica en su declaración jurada, es una empresa que tiene como característica que solo sube siete pasajeros diarios. Y esa empresa, solo esa empresa, creció en 700 por ciento. Y yo digo. Guido, pero ese dato, ese dato en particular, Guido, no parece como que demasiado, que son siete pasajeros al día. Eso no creo que tenga validez. Que no. Con todas las naves que él tiene, no puede tener siete pasajeros por día o la que tenía antes tampoco. Hay un solo problema, Juan Bolívar, que la certificación de la Junta de Aversión Civil dice que el promedio de pasajeros de esa empresa es siete. No soy yo, es la Junta de Aversión Civil. Repito, documentada, documentada. No me estoy inventando nada. Está documentado ahí. Sí, eso. Tú tienes un documento notarizado. Sí, te lo puedo, te lo puedo enviar. Y el reporte que hace la Junta de Aversión Civil. Eso está documentado. Bien. Entonces. Guido, no llegue demasiado detalle porque el tiempo no es tan largo. Perfecto. Vamos a ver. El tiempo no nos va a alcanzar para todos los detalles. Lo importante es que tú tengas que ir a los casos fundamentales. Bueno, una de las acusaciones que le hacen es haber vendido un seguro de 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 aeroambulancia a instituciones del Estado. Pero eso es es una empresa comercial que tenía un servicio que pocos tenían, daban en el país. A lo mejor tenía una justificación. Eso es esa. Probablemente tiene una utilidad. Yo creo que sí que la tiene una justificación en este caso. Escúchame la confianza, pero tú has desarrollado demasiado conocimiento de Alejandro Vaz aquí. No me sea tan ingenuo. Sí. Mira, eso es un modelo de relación contractual cuasi monopólica. Es decir, yo te puedo citar seis instituciones que tienen relación con esas características. Indotel, Educación, Cancillería, Tribunal Superior Electoral, Aduanas, Aduanas y Contraloría. Miren, cuando un empleado ejecutivo de Indotel, por ejemplo, establece un contrato, automáticamente, sin su consulta, ese contrato cae en los ámbitos de aeroambulancia. Esa es una práctica monopólica. Pregunta quién del sector seguro hace eso. Peor aún, aquí hay cuatro empresas que de una forma u otra tienen el control de las aereas. Bueno, todas esas empresas del sector privado financiero, controlando el 90 por ciento, todas están directamente asociadas con el contrato de aeroambulancia. O sea, aquí, así cualquier empresario avanza con el Estado detrás. ¿Quién puede competir en el sector seguro con ellos? ¿Quién puede competir en el sector con ellos? Guido, Guido, tú has recurrido a los tribunales, a la justicia, pero ¿tienes esperanza realmente que la justicia responda adecuadamente a esta denuncia querella y, en consecuencia, proceda a investigar la veracidad de lo que está diciendo? Bueno, primero, la ley los obliga al Ministerio Público. Pero en el caso hipotético de que no lo haga o que una locura procesal en el Ministerio Público conduzca a archivarlo, que sepan que yo tengo la esperanza de que aquí el 16 de agosto haga un cambio y yo apuesto, aspiro, deseo, anhelo un Ministerio Público independiente que no lo conozca a ninguno de nosotros para que proceda de conformidad. porque yo no he visto un grupo con tanta voracidad corporativa para transferir fondos públicos en bolsillos privados, pero aquí el 16 de agosto tiene que haber un cambio. Sobre esa base yo quiero decirle a ustedes que el próximo procurador o procuradora, que yo no quiero ni conocerlo, no sé quién es, yo le voy a dejar mucho trabajo, pero mucho trabajo, porque yo tengo aquí... O sea que tú pretendes seguir haciendo eso que has hecho durante todos estos años con el presidente del PRD, el canciller de la República, que lograste crearle muchísimos problemas. Ha bajado el PRD hasta 2, 3 por ciento, 4 en las impuestas. ¿Tú vas a hacer eso ahora con el PLD? No, mira lo que vamos a hacer, Juan. La gente cree que esto es personal. Esto es una acción para los actuales y una advertencia para los que vienen. Ojo, una advertencia para los que vienen. Todo el mundo sabe que yo estoy con Luis. Aunque sea de tu propio partido. Todos. Pero cuando yo estaba en el gobierno, metimos preso a Víctor Teó. A ustedes se les olvidó. Y era del partido. Y a Ramos García era del partido y lo sometimos. Lo que estoy diciendo es que hay que dejarle todo el trabajo. Pero esos eran chiquitos. Esos fueron chiquitos los dos, ¿eh? Ajá, chiquitos. Y chiquitos fue el PME. No fue chiquitos. Bueno, el PME fue grande. Y la carretera de San Juan de Navarro fue chiquita, ¿no? También fue grande, sí. Yo para un sector, eso lo hicimos nosotros en la consultoría jurídica. O sea, que la gente lo tenga claro. Pero la señal no es para los de ahora solo, es para los que vienen. Y yo sé que estamos cortos de tiempo. Pero yo me muero si no le recuerdo esto a ustedes. Con el cariño, el respeto y el afecto que le tengo. Adalberto y tú siempre me decían, con razón, no te desgasten ese pleito. Bueno, todo parece indicar que al final de la jornada tenía la razón. Está desinflado en 1%. Te desgastaste. Te desgastaste. Está desinflado. La política de resultados está desinflado. Pero además de eso, yo tengo un cuestionamiento al modelo de Gonzalo. Porque nadie se parece tanto en el PLD a Miguel Vargas como Gonzalo Castillo. Es el mismo esquema. Utilizar el patrimonio del Estado, crecer a expensas de prácticas no transparentes y construir una candidatura presidencial sin propuestas, donde la fuerza del dinero sustituya a cualquier cosa. Y contra eso hay que luchar. Tan elemental como eso. Bueno, Guido, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Pero muchísimas gracias por la comparecencia. Siempre es interesantísimo conversar contigo. La próxima semana... Siempre con los papeles en la mano. No, la próxima semana le voy a entregar algo que es peor que esto. La próxima semana. ¿Ah, sí? Sí, peor que esto. Bueno, hay que esperarlo, pero no sobre el mismo tema, la misma persona. No, sobre otra cosa. Otra cosa. Es que el éxito económico es proyectable hasta en las familias. Bueno. Bueno, gracias Guido Gómez. Que pasara. Gracias. 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 Gracias.